Música Gianfranco Obrero, ¿cómo te va Gianfranco? Chema, encantado de estar contigo, hombre. Viene Gianfranco y viene el Lama... Chögyel Namkainorgu. Correctamente. Él es este... Ahí lo tienes. Él es un Lama... Lama quiere decir maestro. Lama no es un monje, ¿no? Porque él es laico. Es un maestro nacido en el año 38 en el Tíbet Oriental. Y a los 19, 20 años tuvo que dejar el Tíbet por la invasión china. Claro. Y se terminó... Que ocurrió con el Dalai Lama. Que ocurrió con muchos Lamas. Y algunos se quedaron allá, muchos murieron. Se diezmó la población tibetana en esa zona. Y fue a vivir a Italia porque un profesor italiano, Giuseppe Tucci, se lo jaló para enseñar lenguas orientales. Y ahí estableció un vínculo con los alumnos que estudiaban tibetano, mongol y otras lenguas y otras cosas. Y le pedían enseñanzas que fueran más allá de las lenguas. Y él era un profundo conocedor de la tradición Sokchen. Él es un maestro Sokchen. Sokchen es uno de los nueve grandes caminos. El más alto, el más, digamos, secreto. El camino que ni siquiera en el Tíbet se enseñaba abiertamente. Y él, de alguna manera, comienza a enseñar esto porque dice que no hay secretos en esto. Que lo que tienes que hacer es aprender a reconocer el estado natural de tu mente. ¿Qué cosa quiere decir eso? ¿Camino significa ir a un lugar determinado? Digamos que es la vía. La vía. El lugar determinado lo vas a encontrar finalmente. Cuando tú vas por un camino vas a encontrar lugares. El lugar final se llama Sokchen, que quiere decir gran perfección. Te lo digo de una manera muy simple. Cuando tú piensas el pensamiento, por lo general, te quedas pegado a tu pensamiento. Piensas en algo, una flor o tienes un sentimiento fuerte y te amarras a él. Lo que él dice es, mira tu mente pensar y deja que el pensamiento se disuelva solo. Entonces las pasiones, las tensiones, los apegos, los rechazos se deshacen. Lo que él enseña es eso, cómo trabajar eso. Y es un maestro excepcional. O sea, esto es uno de los grandes, grandes maestros tibetanos que lo tenemos en Lima, no sé si por octava o novena vez. Yo no sé si va a venir más. Ah, sí. Porque ya tiene 74 años. No sé si va a seguir viajando de esta manera por el mundo. Viaja mucho. Viaja mucho. Muchísimo. Viene para un retiro. Vamos a hacer un retiro. Un retiro de enseñanza. Va a enseñar qué es esta tradición, cómo funciona y cómo podemos incorporarla a nuestra vida cotidiana. El tiempo es también una ilusión, aunque nos parezca mentira, Chema. O sea, nos damos cuenta del tiempo porque los presentes que se van deshaciendo en el instante en que se producen van quedando en una memoria. Y nosotros nos encargamos de hilarlo, ¿no? Lo que pasó. Armamos. Y armamos esta estructura. Armamos una estructura. Hay una persona que se llama Chema Salcedo que dice todo lo que fue. Sin embargo, el tiempo no existe. Estamos viviendo un presente. Viviendo un presente. Y si pudiéramos vivir... Todo es presente. Exactamente. Llamamos pasado y llamamos futuro por razones políticas, burocráticas, esto, no sé qué. O sencillamente porque queremos ser alguien. Porque queremos ser alguien. Queremos identificarnos, ¿no? Yo estudié acá, tengo tal otro, tengo tales cosas. Cuando era niño ya yo jugaba muy bien pelota y después me he convertido en un gran futbolista. Esa es más o menos la idea, ¿no? En realidad lo único que vale es el momento que estás jugando. Es el momento que estás jugando. ¿Que ya no existe? Ya no. O si existe, o está en mi cerebro en este momento. Exactamente. ¿Está en mi cerebro? Está. O si no entras al proceso del juicio, a no decir es bueno o malo, sencillamente disfrutas el momento. Disfrutas el momento. Gozas el momento. Y de eso se trata, de estar en un permanente gozo. ¿Tú y yo somos una ilusión? Somos una ilusión, sí, de alguna manera. De alguna manera una ilusión. Es decir, somos un conjunto de compuestos que hacen que existamos. Pero independientemente del lado filosófico, del lado pensante de esta cosa rara, creo que lo importante es cómo hacemos para ser felices, Chema. Nos encontramos con condicionantes todo el tiempo, nos sentimos decepcionados porque alguien nos dejó, un dolor amoroso. Sentimos que envejecemos o nos duele algo y esas cosas nos van como quitando esto que tenemos, que es la vida, que es una cosa que se va muy rápido, muy frágil. La vida se va así. El maestro dice que somos como velas encendidas en un campo abierto. Nuestra vida, en cualquier momento, se apaga. Chema, cuando yo tengo que ir de un sitio a otro, estoy pensando en el sitio en el que tengo que llegar y no disfruto el camino. Ah, no, por supuesto. Claro. Y es absurdo. Claro. Además, yo no sé, así te pasará a ti, tú eres mucho más joven que yo, pero a medida que van corriendo los años, uno piensa cada vez más a dónde va a llegar. Cómo será el sitio el que va a llegar. Yo, por ejemplo, cada vez que tengo que viajar, digo, a dónde llegue, ¿de qué tamaño será el baño? Para poner todo como de remedios. Lo interesante es cómo dejas que ese espacio que aparece o que sucede en ese momento sea parte de tu disfrute, de tu gozo. El concepto del gozar, a mí me sorprendió. Un día el maestro me dijo, la vida es para gozar. Gozarla. Dice, pero no, no, en ningún sitio me han dicho a mí que la vida es para gozar. Me han dicho que tiene que sufrirla, que tiene que trabajar. Me dijo, la vida es para gozarla. Y el goce del cual habla el maestro es un disfrute, no de libertinaje, sino es, no emitas juicios. Sencillamente disfruta lo que te pasa, contempla. Así como cuando comes un rico plato de comida y puedes disfrutarlo, él dice, haz eso con todo y deja de emitir el juicio. ¿Dentro de esta perspectiva, la muerte qué es, otra ilusión? Sí, pero en este sentido, cuando tú sueñas y has tenido un lindo sueño y te despiertas, dices, ay, qué pena, fue un sueño. Y ya se me acabó, claro. Y cuando fue un mal sueño, dices, ay, menos mal, fue un sueño. Fue un mal que me desperté, claro. Ese espacio del sueño, tú lo estuviste viviendo como si fuera una realidad. Absolutamente. Esa es la característica del sueño, justamente. Y lo que él nos dice es que la vida es un sueño. Es un sueño. Y la muerte también. O sea, el sueño, la muerte, la vida, son espacios intermedios entre una cosa y otra. Hacia donde va el budismo es a decirte, oye, esa cadena de muerte, sueños, vidas, se puede cortar para que no pases por este ciclo de dolor que vamos a vivir. Si tú naces, tienes que morir. Te vas a enfermar, vas a envejecer. Siempre vas a sufrir. Si tú tuvieras tu conciencia absolutamente despierta, ese ciclo de nacimientos y de muertes cesa. Porque tu muerte ya no te vas a distraer y no vas a entrar en ilusión. Trasciendes. Y eso es de lo que hemos hablado, de alguna manera, religiones importantes como el cristianismo. También habla de la trascendencia. Ahora, en este caso, ¿trasciendes de qué manera? ¿Como un espíritu que está flotando? No hay justamente la diferencia que hay entre el budismo y el hinduismo. El hinduismo te habla de un alma, un atman. Sí. El budismo dice, no, no hay nada que tenga existencia en sí. Es bien interesante eso. Para discutir filosóficamente. Pero dice, nada, porque todo es un compuesto. Esto, esta mesa que tenemos acá adelante, está compuesta por pequeñas cosas. Desde clavos y cosas por el estilo, hasta decir, los átomos que lo forman, que se pueden ir desagregando. Entonces, ¿dónde está la mesa? Antes no parecía que era una cosa muy, una unidad. Pero desde que tenemos el microscopio, comenzamos a ver que efectivamente no es tan sólida, ni tan unitaria como parece, ni tan completa como parece. Ni tan eterna. Ni tan eterna. Chögyal Namkai Norbu. Namkai Norbu es su nombre de pila, que quiere decir joya del espacio. Se lo impuso su mamá y su papá. Chögyal es un título, de alguna manera, porque fue reconocido como la reencarnación de un grandísimo maestro, que fue el que unificó Bután, el rey del Dharma. Chögyal quiere decir rey del Dharma. Cuando nació... Bután, estado budista, ¿no? Es un estado budista. Un estado budista. Sí, sí, sí. En el que recién ha entrado la televisión y cosas así. Sí, poco a poco. Poco a poco, sí. Sí, no lo han querido meter de golpe. O sea, podían haberlo hecho, pero el rey dijo, no, vamos a tratar de mantener esto para no alterar radicalmente la vida de la gente. Sí, pues... Cuando nace Norbu en el Tíbet, en 1938, él nace un 8 de diciembre. Eso es prácticamente el inicio del invierno. Prácticamente. La... El... Digamos, el campo ya estaba totalmente frío, los árboles pelados, y el día que él nace, el rocedal que estaba frente a su casa florece. Salen flores, en pleno invierno. Eso lo consideraron como un augurio. Somos reencarnación. Yo no... Yo siempre he dicho que lo he conocido por casualidad a él, al maestro. Pero en el budismo se dice que no hay casualidades, que esto es un vínculo que existió probablemente antes. Si yo estoy en esta vía, es porque de alguna manera yo ya tuve conexión con esa vía. A lo mejor fui un zancudo que lo picó, o a lo mejor fui su perro, o a lo mejor fui un alumno. No muy disciplinado, pero un alumno. Pero tenía algún tipo de relación. Algún tipo de relación. Buena o mala. ¿Vale la pena averiguar, o se puede averiguar, qué fui yo antes o no? Sí. Yo te digo qué cosa fuiste, Cheva. Se puede. Claro, pero te puedo decir qué cosa fuiste. Tú me puedes decir qué cosa fuiste. Claro, ahorita te digo. Las condiciones que tú tienes ahora son el resultado de aquello que fuiste antes. Debes haber sido una buena persona, si no no sabías cómo estás. Claro que sí. El concepto de causa y efecto es muy bonito en el budismo. Porque no te está diciendo que hay un premio o un castigo. Te dice, sé responsable de tus acciones. Porque lo que te vaya a pasar de aquí al futuro, depende de lo que hagas ahora. Y tú eres el resultado de las cosas que hiciste antes. ¿Por qué tuve la oportunidad de conocer a este maestro de esta manera? ¿Cómo lo conociste tú a este maestro? En el año 1993. Es exactamente 20 años. Nosotros estamos diciendo 20 años juntos. 20 años, ahí está. 20 años que lo hemos conocido al maestro acá en el Perú. Venía el maestro y un amigo, Juan José Bustamante, me dice, Dan Franco, va a venir. Juan José Bustamante, claro. Lo conoce a J. Claro, naturalmente. Va a venir el maestro Nam Kai Norbu y tú lo vas a traducir. ¿Por qué traducir? Tú hablas italiano y él también. Sí, pero yo no sé nada de Sok Chen. No sé absolutamente nada de Sok Chen. No le importa, tú lo vas a traducir. Y yo me senté debajo de este maestro hace 20 años. Tenía 54 años, más joven que lo que soy yo ahora. Y comenzó a explicar. Y yo comenzaba a traducir inmediatamente. Recibía la palabra y traducía. Recibía y traducía. Pero no entendía nada, Chema. Sencillamente tenía que hacer el esfuerzo de estar presente en lo que él decía y traducir inmediatamente. Difícil la traducción. Cuando termina el retiro que hicimos esa vez, me llevé todo el material que había grabado y comencé a transcribirlo. Y comencé a decir, ¡ah! ¿Qué me estás diciendo? ¡Ah! ¡Ah! ¿Te diste cuenta de lo que habías traducido? Me di cuenta de lo que había traducido. ¿Me sí era consciente en ese momento? No podía ser consciente en ese momento. No tenía cabeza para eso. Y ahí comencé a interesarme realmente por lo que era el Sok Chen. Y entonces, ya en ese entonces, habremos sido unas 40 personas en ese retiro, de las cuales quedarán unas 5 o 6 que seguimos andando presencialmente. Y hay otros que no lo hacen presencialmente, pero siguen andando. Y establecieron una causa. Yo ya estaba interesado en el budismo, pero no conocía esta tradición. Ya. Esta tradición es muy interesante. Pero digamos que el budismo te interesaba por alguna razón. Por Charo. Ah, por Charo. Charito, yo ya estaba conversando con ella y le decía Charo. Gran actriz peruana, Charo Veraste. Sí. Maravillosa, Charo. Gran actriz. Le decía ahora a Charo, ¿no? Tú de chica, tú querías conocer al Buda. Tú querías conocer al Buda. Y ahora tienes al Buda cerca de ti. El Buda no es un dios. El Buda es un estado, es un despertar. Logró desarrollar su mente para entender que todo es una ilusión. Él es una de esas personas. Es un Buda. Vivo. Rara vez te encuentras con una persona con una claridad tan, tan precisa para poder enrumbarte, para poder encaminarte. Son 20 años que lo conozco. Es una discípula del maestro que andaba con su cámara permanentemente y filmaba momentos y momentos. Y comenzó a reunir un montón de material. Hasta que en un momento ese material agarró un cierto sentido y construye este documental bellísimo, bellísimo, que te toque el alma de todas maneras. Y donde ves a este hombre, porque es un Buda, sí, pero es un hombre físico, tiene cuerpo, un cuerpo que ha tenido cáncer, que se ha salvado del cáncer. Y que habla con una transparencia, con una verdad, Chema, desnuda, no tiene artificios. Y un día le pregunté, maestro, ¿qué tengo que hacer para seguir esto? Me dijo, haz dos cosas. Uno, respeta la dimensión de los otros. Es decir, no les hagas daño, no los agregas, no les impongas cosas. Ya, le dije. ¿Y algo más? Sí, actúa de acuerdo a las circunstancias. Es decir, no vaya con pensamientos preelaborados. Escucha, atiende, acércate. Ahí está. Namkai Norbu. Namkai Norbu. ¿Qué significa ese color, esto, Yanfranco? Es el color que usan los lamas. Este color es un color, el color, los lamas tibetanos, porque los monjes, por ejemplo, del sudeste asiático, usan un color azafrán, que es el color del Buda. Dicen que él hizo con una serie de pedazos de tela, hizo su manto, ¿no?, para poderse cubrir. Muy bien, pues, Yanfranco. Chema, te agradezco mucho el gramo y me gustaría verte, si te provoca. Chema, te agradezco mucho el gramo y me gustaría ver. Chema, te agradezco mucho el gramo y me gustaría ver. Chema, te agradezco mucho el gramo y me gustaría ver. Chema, te agradezco mucho el gramo y me gustaría ver. Chema, te agradezco mucho el gramo y me gustaría ver.